El ministro de Seguridad, Mario Zamora, junto al subdirector de la Policía Profesional de Migración, Elías Mesén, inspeccionaron el puesto de frontera de Paso Canoas. La delegación se trasladó vía aérea a ambos lugares en una gira realizada durante el fin de semana. En Paso Canoas inspeccionaron el albergue para personas extranjeras en tránsito por Costa Rica, constatando el trato humanitario, sanitario y legal que se brinda a tales personas por parte de las autoridades migratorias. En esa zona son apoyadas para tales efectos por parte de agencias de Naciones Unidas, como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Zamora visitó la frontera de Paso Canoas y el futuro centro para la atención de personas en tránsito terrestre por Costa Rica, concluyendo la gira en la subdirección fronteriza sur, ubicada en Ciudad Neili, también en corredores. La necesidad urgente de reparar la flotilla vehicular, pero sobre todo de motocicletas, es de extrema necesidad para el ministerio, a efectos de recuperar la capacidad de patrullaje y de mantenimiento del orden público. En Paso Canoas advertimos soluciones en curso que mejorarán la gobernabilidad de esta frontera, tanto desde el punto de vista migratorio como de seguridad pública, dijo el ministro Zamora.